Rosa Que me dé, que me dé, que me dé Noches de amor y fantasías Que me dé, que me dé, que me dé Calor sin madrugada fría Rosa, tengo la voz cuando nombro las cosas Y a cada cosa yo le doy su nombre Pues quiero amar y quiero a un hombre Que me dé, que me dé, que me dé Que me dé, que me dé, que me dé Cariño, fuerza y alegría Que me dé, que me dé, que me dé Amor sincero cada día Si vienes yo te voy a dar Un mundo nuevo de verdad Las cosas las verás, color de rosa Un paraíso para amar Un campo verde de amistad Y todo eso, todo eso, y más Rosa, es el cristal con que miro las cosas Y a cada cosa yo le doy su nombre Y a cada cosa yo le doy mi nombre Pues quiero amar y quiero a un hombre Que me dé, que me dé, que me dé, que me dé Noches de amor y fantasías Que me dé, que me dé, que me dé Calor sin madrugada fría Si vienes yo te voy a dar Si vienes yo te voy a dar Un mundo nuevo de verdad Las cosas las verás, color de rosa Un paraíso para amar Un campo verde de amistad Y todo eso, y todo eso, y más Rosa, es el cristal con que miro las cosas Y a cada cosa yo le doy su nombre Pues quiero amar y quiero a un hombre Que me dé, que me dé, que me dé Que me dé, que me dé, que me dé Noches de amor y fantasías Que me dé, que me dé, que me dé Calor sin madrugada fría Que me dé, que me dé, que me dé Que me dé, que me dé, que me dé